Para nosotros que el retiro de Moreira se debe a las situaciones de los problemas que tiene desde que fue gobernador, que ha venido arrastrándose de todos los comentarios que han salido a la luz pública sobre la deuda que dejó en el estado de Coahuila. Y bueno, creo que eso le ha afectado y a consecuencias de eso y las situaciones políticas que se está viviendo ahorita en el país, pues le ha sido imposible seguirse sosteniendo y por esa razón creo yo que debe ser su toma de su decisión de renunciar a la dirigencia del partido del PRI a nivel nacional. Creo que deben de ser algunas estrategias que el mismo partido esté manejando y los candidatos que ahorita en su momento están manejándose los nombres de ellos y creo que de una u otra manera debe de convenirle a Peña Nieto la situación de la renuncia de Moreira al partido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.